... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 por adentro no me parece que es buenisimo antes estaba aquí antes decíamos que debería existir algo yo me llamo a los bailes y te lo llevo una canción jejeje ya pasó ¿no? no, no no, no no, no no, no ¡Van a jugar tranquilos! ¡Mará! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acaba de comenzar el cuarto Chaker de esta Copa, la Adolfina Apolo Ranch, empate 5 a 5. Vamos a ver cómo finaliza este Chaker. . . . . Gracias. 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 6. Repasamos las formaciones de los equipos que están participando de esta final. Sí, espero que no empate. Gracias. 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 Y este fue el final del partido. Felicitamos a Ancora, el ganador. El campeón de la copa. Un momentito vamos a estar invitándolos a todos a la premiación en las caballerizas de Adolfo Cambiazo.